Toris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Toris? Bien. ¿Cómo te ha ido? Pues ahí lo llevamos. Ah, perfecto. Oye, a ver, cuéntame la mentira más grande del mundo. La mentira más grande del mundo, que había una garza con las patas al suelo y el pico al cielo. ¿Cómo? Pues es mentira, porque yo se lo podía hacer. Con fecha de mañana, te doy mi despedida, abrigo la esperanza de no volver jamás. Paloma consentida, te quedas en tu nido, pero de mis amores tendrás que recordar. Al pie de tu ventana, mi amor enternecido, me vi comprometido, me hiciste despadecer. Al verte tan bonita, por Dios había jurado, jamás haberme engreído con una otra mujer. La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero las parrandas, las copas y gozar. Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y con nadie soy formal. Al pie de tu ventana, mi amor enternecido, me vi comprometido, me hiciste despadecer. Al verte tan bonita, por Dios había jurado, jamás haberme engreído con una otra mujer. La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y gozar. Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y con nadie soy formal.